Cada año por estas fechas ese reto apasionante de conseguir la máxima competición del fútbol mundial a nivel de verdad, la décima. Bueno, pues esa energía que les van a transmitir también los millones de aficionados del Real Madrid por todo el mundo. Una afición que está volcada, que está expectante, que está deseando que comience la competición. Atención a un mensaje que a partir de ahora va a ser muy familiar para todos los aficionados del Real Madrid. Real Energy, Real Madrid. El claim que nos reúne hoy a todos aquí en esta Torre Europa. Bueno, pues vamos a charlar en un instante con los tres futbolistas de cómo están ellos apenas a cinco días de ese debut en la Liga de Campeones en Estambul, en Turquía. De ahí por qué se iba a buscar ese objetivo, de la décima. Mientras que ellos se colocan la traducción simultánea, os cuento también que hoy se asiste aquí en este evento tan especial a la consolidación del Constituciones Líderes, dos marcas líderes que siguen trabajando unidas porque persiguen el mismo objetivo. Sí, obviamente, yo fui straight away en el año internacional, que probablemente no era el mejor. Pero, sí, yo he estado de vuelta en los últimos dos días ahora. Y, sí, los chicos han sido muy agradables para mí y me han hecho muy rápido. Y, sí, es un honor estar aquí. Sí, sí, fue increíble. Él es un buen chico. Él me hizo sentir bienvenido, como todos los demás. Y, sí, me han hecho sentir bienvenido. Claro, estoy saliendo directamente a los segundos. Y, sí, espero que lleguemos al campeão y lo mejor. Sí, me hace sentir bien. Me hacía un buen trato en la semana con Sudquía. Me he tenido dos buenas sesiones hoy y tengo un hora y una hora y 40 minutos de la carrera de la Torquía. Así que, sí, me he hacía mucho. Sí, obviamente, me he Estoy un poco más de lado físicamente más bien más de la persona, pero espero que pueda accederse a lo más rápido. Él ha hablado conmigo, pero creo que hay que esperar hasta el día de la matchday para ver si he elegido o no. Pero espero que pueda llegar a mi fitness straightaway y pueda tener un lugar en el equipo. Sí, he aprendido a ser. Creo que todos quieren ganar los trofés en Real Madrid. Y es como cada season, intentando ganar todos los trofés que estamos involucrados. Y espero que podamos hacerlo. Sí, por supuesto. Creo que en Real Madrid hay mucha presencia en cada partido para ganar cada partido. Creo que todos saben eso. Todos estamos trabajando en entrenamiento y en el partido para lograr todos nuestros objetivos y hacer lo mejor posible. Sí, he tenido conversaciones con él, y eso obviamente está entre él y él. Pero sí, estoy esperando ahora para llegar al partido. Y donde el manager me pone, voy a dar 100%. Espero que sea. Creo que ese es un gran cambio para llegar también. Creo que el estilo de fútbol sucede la forma que playa. Y sí, tengo que trabajar en entrenamiento y trabajar en entrenamiento. Y espero que producir las performances en el partido que sean todos los demás. Creo que son momentos emocionantes para el club ahora. y sí, creo que todos quieren trabajar en el partido para ganar cada partido. Y sí, creo que todo el equipo está enfocada en hacer eso. Y espero que podamos ganar muchos títulos. Gracias. Y terminamos. Aquí, chicos. Un segundito. Gracias. Y abajo, por favor. Gracias a todos.